hola chicos qué tal cómo están mi nombre es rodrigo pop y les cuento de que hoy me encuentro en el jardín de la verapaz y al fondo tenemos una majestuosa parroquia que data del siglo 16 acompáñenme porque tengo un gran invitado el día de hoy así que vamos a conocer san juan chamelco les cuento que hoy tenemos un invitado especial él es originario de aquí de san juan chamelco además él es aventurista o pajarero como dicen muchos así que hoy me encuentro cabal aquí con rudy bien gracias les presento es un pajarero así conocido en el mundo pues bienvenidos a san juan chamelco pues san juan chamelco es un municipio del departamento de alta de la paz uno de los 17 y pues precisamente estamos a 7 kilómetros de la ciudad de cován y a unos 10 15 minutos nos encontramos con esta belleza que sería la iglesia parroquial de san juan chamelco dedicada al a uno de los principales guiados de jesús verdad que sería san juan bautista eso entonces hoy nos encontramos acá en chamelco en san juan chamelco y vamos a tener un pequeño recorrido en el casco urbano visitando algunas ermitas es posible que también tengamos esa posibilidad de ir a ver una de esas construcciones coloniales que aún persisten las pinturas de la época colonial verdad pues para mí es un gusto es un placer también compartir esta belleza de guatemala en el norte de guatemala y pues qué placer también bueno entonces acompáñenos vamos a iniciar el recorrido y la verdad es que hablar de san juan chamelco es hablar del jardín de la verapaz y es que por ejemplo tiene como muchas cosas una situación muy interesante ahorita que acaba el miedo es de que cada vez que uno entra a las parroquias o algo que se quita por respeto las gorras indiferentemente pues al final de la religión que también tenemos un tipo de turismo religioso es correcto sí así es y pues nosotros estamos aquí entrando a la iglesia es una iglesia colonial que fue construido es de que fue construida en la en el siglo 16 a mediados del siglo 16 y pues según la historia que esta construcción se dio por los indígenas mayas y una parte también de españoles y aquí en san juan chamelco que idioma es el que muy bien no 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 bueno como sabemos que en guatemala hay alrededor de 24 idiomas de las mayas y acá precisamente en san juan chamelco se habla en el chino y pues el idioma oficial en guatemala que es el español entonces aquí se hablan dos idiomas y mira no hay una mezcla de culturas locales algo interesante que sucedió acá hay un párroco no me recuerdo el nombre de un sacerdote que él mencionó de que acá no hubo influencia de la cultura alemana digámoslo así acá simplemente pues como que así como se resistió en su momento para no ser conquistado de manera sangrienta en su momento pues también hubo un sector de la población que pidió que mucha gente alemana se estableciera entonces acá no hay fincas no hay no hay de momentos si hubieron algunos pero la gente local se resistió para que eso se diera creo que desde las únicas fincas que podemos como hablar es más o menos del hrp es correcto como uno de la entrada cinco minutos quizás a 34 kilómetros vamos a visitar una hérmica de este momento incluso si no me equivoco pues tenemos una aquí en la entrada la imagen que se encuentra en la parte la imagen que se encuentra en el centro del altar es en la parte de San Juan Bautista que sería el campo de San Juan Chameleco la imagen que se encuentra en la parte de San Juan Bautista es de que acá la iglesia sufrió varios incendios y a lo que yo voy es de que en las paredes en el altar me indican en su momento de que había pinturas de ángeles por el incendio y todo eso se perdió por los blancos y también no había lo que hoy es se ve en láminos como técnico también era el árbol de déjate y eso sería parte de la historia de San Juan Bautista bueno y ahorita vamos al campanario de la iglesia de aquí de San Juan Chameleco miren qué bonito bueno, vamos aquí nos tenemos mal hay un trozo los antepasados decían de que eh anteriormente parece que la gente que subía acá con ciertas intenciones se daban cuenta que el cuerpo y con que está amarrado la capa, como si quiera entender ya se convertía en un levo con que estas son las papeles de todos lados o que es eso puede ser que sea como la latín latín considero yo otra vez fue la campona de Reagano es que son varias yo creo que esa también la que está hasta allá una recomendación siempre es a la hora de viajar es cuidar nuestro patrimonio cultural, ya que encontramos una campana muy deteriorada miren y sorprendente la verdad es que yo si nunca había entrado acá lo he visto en la escuela hasta miren el diseño del patrimonio que simple que belleza a ver Ruy, que nos puedes comentar acerca de muy bien, este igual esta construcción es colonial también estamos ubicados en el segundo nivel del convento parroquial de San Juan Chamel muy bien, entonces en Alta Verapaz solo hay dos construcciones coloniales de convento verdad está el de la catedral de Cobán y el de acá de la parroquia de San Juan Chamel entonces estamos cabal en el segundo nivel perdón, en el segundo nivel y pareciera también estar como en el convento de Cobán en el segundo nivel verdad que si Rodrigo así es que se puede ver como toda la fachada que precisamente también es así de madera y tiene como puede ser de que la arquitectura en aquel entonces pues tenía como el mismo arquitecto bueno en sus inicios los que vinieron a conquistar a construir por los freios dominicos así yo creo que tenían siempre el mismo concepto y es cierto porque eso así lo podemos como ver replicado los dominicos trajeron como muchas cuestiones tanto en arquitectura, cultura y tradiciones que al final otro detalle y que realmente lo estás mencionando es una bandera aquí hay algunas ermitas que todavía tienen una cruz con una banderita y ese es como el signo de los de la orden de los dominicos pero hoy vamos a ver una de esas serras claro, muy bien y es que la orden de los dominicos si no estoy mal tienen como como se llama el santo? Santo Domingo Santo Domingo de Guzmán ajá, si, si, si ajá, Santo Domingo que es pues el patrono de la feria patronal de Guam de Guam, así es que bonito se mira allá si, si, si allá podemos ver la ermita del calvario y ya en el camino también se han estado construyendo otras ermitas entonces por ahí vemos otra pero estas las que quiero mencionar las que vamos a ver en un momento pues son también ermitas coloniales también el espacio que pertenece al mercado municipal y lo que fue en ese momento el salón municipal ese espacio era le correspondía a la iglesia la iglesia católica o la parque de Chamelec pero entonces creo que le dieron ese espacio para que todos no 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 ahí está eso es así sale el lado claro vamos a tomar eso ahí está bien mira mira como para allá ajá ahí muy bien lo pon excelente foto excelente foto que no 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 la verdad que es como muy interesante como todas estas cosas que mucha gente desconocemos va ahora póngale que yo también desconocemos mucho de él sí 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 me encanta como se mira la ermita ahorita sí yo le tomé una foto desde allá con el fondo del cerro de Chocanero por allá está hay una construcción también colonial que nosotros le llamamos ermita de San Agustí y esta ermita también tiene algunas pinturas de la época colonial y esa parte de la carretera es la que va para el municipio de San Pedro Carcha bueno en el área dentro de esta sierra hay dos bosques nubosos en conservación que sería Chica Knab que está entre Chameco hay otra que se llama Chelemá que está entre Chameco Carcha Tupurú Senao por esa parte pues quizás los únicos bosques nubosos bien conservados todavía están en las lugares y afortunadamente pues tiene un pequeño espacio ahí de la conservación de la biodiversidad del bosque nuboso especialmente para el que salva pero tristemente se va perdiendo todo esto y hay que actuar para seguir trabajando para la conservación y es que la verdad que encontrar este tipo de maíz muchachos realmente ya casi no hay y es increíble poder ver toda esta situación la verdad que a mí sí me emociona ver todo esto es verdad ustedes yo creo que era lo más pequeño lo es yo creo que es bueno antes de los fortes no hablas de la todo estamos mejor mas grandes pozas mas gruesas más gruesas más largas acepto mire para allá o ¡Ahí estás! ¡Ah, la belleza! Voy a enseñarles la puerta Mira Ha sido todo un gusto Un placer conocerlo Nosotros Podemos ir con Guatemala Se cuida bastante igual Muchas gracias A ver si nos miramos en una próxima Claro que sí, bien, así se ve Muy bien, gracias Que estén acá con ustedes Muchas gracias No digas porque mire que hace que venía a dormir No digas que vamos de palo para que vire Un placer pues Esto ha sido como muy interesante Bueno, la verdad que ha sido muy interesante este tour Que tuvimos de la iglesia Así que mucha historia enriquecedora Y creo que tenemos muy buenas fotos Así que vamos a seguir Vamos a ir al mercado municipal Un placer Un placer Un placer Un placer